Hola amigos, mi nombre es Polo. ¡Hola Polo! Les vengo a contar mi historia, porque yo he sido víctima de la friendzone. Lo recuerdo perfectamente, todo comenzó este verano peligroso. Corría el 62. Aquella mañana, todo era una conversación normal con mi amiga, Alito. Recuerdo que las cosas comenzaron a ponerse turbias, hasta que por fin confesé lo que en verdad sentía. Por lo que ella atinó a decir. Oh amigo, Polo, yo te quiero mucho y creo que no debemos arruinar nuestra amistad con esta tontería. ¡Sumoste borracho! ¡No, ya me cagaste!